No ¡Goshiii! ¡Goshii! ¡Agash el pulpo! ¿De qué, Carlito? ¡Mira, eh! ¡Aparecí enme tonto! ¡Mira los que hacen! ¡Aparcó! ¡Oh! ¡Leandro! ¡Pero si había tocado el suelo! Le, 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 le... Leandro, pero no había tocado el suelo Sí, había tocado el suelo Y me he bajado y he dicho ¡Aparcó! ¡Es que aparcó de verdad! ¡Mira cómo lo he dejado! ¡Mira eso! ¡Es que, es que, es que! ¡Has dicho la palabra mágica! ¿Aparcó? ¡No lo tuve! ¡Es increíble, eh! ¡Eh! Tendría que hacer un minuto ¡Para evasárselo! ¡Avece! ¡Pero un minuto limpio! ¡Sí! ¡Sí! ¡No lo tuve! ¡No lo tuve! ¡No lo tuve! ¡No lo tuve! ¡No lo tuve!